Yo quiero de manera muy puntual, señor Ministro, reiterar nuestro agradecimiento por la disposición que en el Departamento Norte de Santander han expresado las diferentes entidades. Estas reuniones se originan, recordámoslo claramente, como en Bucaramanga, en presencia del doctor Daniel Gómez y del doctor Benlix Arquis, se da la oportunidad, señor gobernador, para reconocer el apoyo de la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente del Departamento Norte de Santander en todo lo que hemos venido haciendo y la oficina de alcaldes. Se generó la necesidad de realizar esta reunión en el Departamento Norte de Santander. En primera instancia no se pudo desarrollar por motivos operacionales con la gente del ministerio, pero se contó con la presencia de los alcaldes. Hoy es la demostración, señor Ministro, de que en el Departamento Norte de Santander vamos a realizar un ejercicio de revisión de la delimitación con altura, con decencia, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, bajo el liderazgo de los alcaldes. El hecho de que nuestro gobernador presida con usted esta reunión nos da ese optimismo de saber que vamos a poder surtir un efecto de una revisión integral de esa delimitación con la participación de la comunidad. Hoy debemos también resaltar cómo la Procuraduría invitó a los personeros de los diferentes municipios que están hoy acá también acompañándonos y van a ser garantes de todo el proceso ya en lo territorial. Es muy importante haber escuchado a la comunidad, a los veedores, y para lo que usted mencionaba hace un rato, me permito de manera muy respetuosa reiterar lo que hemos ofrecido por parte de Corponor en el sentido de que podamos contar con ese ejercicio predio a predio que se hizo durante los últimos tres años por parte de Corponor en la zonificación del páramo de Santurbán, que es reconocido por las comunidades de Santurbán, para que podamos tener ese insumo que necesitamos en los mecanismos de sustitución y de reconversión. Y lógicamente voy de manera muy puntual a tratar de resumir algunas de las cosas que se mencionaron hoy antes de la llegada suya de San Gobernador. Y es que los veedores tienen la preocupación, obviamente tienen sus fundamentos y sus razones y somos respetuosos de ellas, en el sentido de ser escépticos por cuanto en su momento, cuando se produjo la 20-90 se generaron unas expectativas equivocadas a juicio de la comunidad que no han tenido resultados. Estamos seguros de que este proceso de participación con la estructuración de ese comité de gobierno donde tendrá presencia todos los diferentes ministerios van a poder garantizar una realidad y el término de concertación que se mencionó por parte de los representantes del ministerio en la reunión del día de hoy va a ser muy importante porque se está escuchando y pido a los alcaldes que nos ayuden en este propósito en las reuniones que se van a hacer en los municipios que la gente entienda que sí se va a escuchar al campesino que se va a escuchar a los afectados y que se van a garantizar unas alternativas y es la obligación derivada de ese fallo de la Corte. De otra parte, el doctor Cristian Buitrago de manera muy juiciosa hace una pregunta en el sentido de cómo se va a garantizar ese cambio de gobierno, que el cambio de gobierno no vaya a afectar lo que se pueda lograr con un acuerdo en todo este proceso de concertación. Y usted hace referencia hace un rato a la posibilidad de un COMPES que seguramente va a ser ese primer paso para garantizar una continuidad independientemente de quién llegue al gobierno nacional para darle un efectivo cumplimiento después del 16 de noviembre al tema de la delimitación. De otra parte también, ya lo decía la señora alcaldesa de Mutispa, la doctora Lolita, ella ha estado muy diligente en todas las convocatorias. Entendemos la participación que ha habido en el norte de Santander, señor ministro, en lo que tiene que ver con los diferentes comités, pero hoy celebro que el comité que está liderando unas mesas de trabajo a las que han acompañado la Defensoría, la Procuraduría, también están acá. Está Diego Rueda, que lo preside, que lo direcciona, de tal manera que hay una muy buena disposición. Y por eso yo concluyo diciéndole que soy optimista de que vamos a contar, como está demostrado hoy, con nuestro gobernador, con los alcaldes, para que el departamento norte de Santander, que tiene una condición de páramo totalmente diferente a la de Santander, pues pueda sacar adelante una revisión de la delimitación con una gran participación, escuchando a los veedores, escuchando a los comités diferentes que existen y lógicamente contando con unos ejemplos decentes, responsables de participación y lógicamente que podamos tener un resultado al final de una revisión de la delimitación con un producto que le dé tranquilidad a la comunidad campesina, que es la que finalmente tiene todo el derecho a tener un resultado de parte del gobierno. Muchas gracias, señor ministro, y con eso pues reitero el ofrecimiento de ese ejercicio predio a predio que ha hecho Corponor para que sea la base inicial de un proceso de sustitución y de reconversión que le dé tranquilidad a nuestros campesinos. Gracias. 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 Gracias.